Contame, contame algo de tu vida o de la mía De aquella historia que no te olvida Que hiciste tuya desde aquel día Contame, contame algo Animate que el día es largo Si supieras cuánto te extraño Tenemos tiempo para escucharnos Quiero saber, amigos míos Cómo les fue cuando no nos vimos Cérdate un mate o abrite un vino Llegan recuerdos, llegan amigos Anedotario no compartido Contame algo, presto a mi oído Contame algo, un programa Creado, producido y conducido por un artista Roxana Fontán Bienvenidos amigos a Contame algo Te lo canté al oído La que te habla es esta Argentina Amante de nuestra cultura popular El tango Y a nuestro programa llegan amigos Compañeros de ruta Grandes maestros Y todo junto y a veces a la vez Para sumar a nuestro anedotario tanguero Con anécdotas contadas de primera mano Y junto a mí, ayer, hoy y siempre El padrino de nuestro programa El gran precursor El gran maestro Juan Carlos Copes Muchas gracias Roxana No te puedes imaginar el orgullo Y la satisfacción En fin, me hinché grandote Que no quepo en la casa Porque para mí Considerarme padrino de tu programa Es una forma De tener un premio más Colgado en la pared A vos te tengo en el corazón Un beso grandote Y abrazo a todos los tuyos Contame Como siempre En Contame Algo Arrancamos con toda la vitamina Con el probiótico natural Si soy fanática Mi corazón abarco sin puerto Por todas las rutas de ilusión Me encontró al fin de su desierto La estela azul de un viejo amor Por tus ojos negros Que en una tarde lloraron Y que se iluminaron Hoy te vuelvo a cantar De lejanos cielos Todo un rosario de estrellas Siguieron tras las huellas De mi culdo Pena Y ahora ante tu imagen Si yo mi desventura La lírica abertura Que en mi pare Grinaron Por tus ojos negros En una tarde lloraron Y que se iluminaron Hoy te vuelvo a cantar Tu amor Tu amor Tu amor Ay, ay, ay Cuántas viudas que tendrás Gardel Y ya estamos tomando sol En cualquier playa de Centroamérica Solo porque Gardel interpretó esta rumba Llamada Por tus ojos negros La orquesta la dirigió Alberto Castellanos Letra de Alfredo Lepera Y esta vez la música Fue de Carlos Lenzi Pasó por Contame Algo El probiótico natural Papá Gardel Contame Y llegó el momento del acertijo tanguero Contame Algo Y como todo el programa Vamos a homenajear A Don Juan Carlos Copes Hoy en este homenaje Tercera parte Nos hablará de Troilo De Astor Piazzola Sí, porque Juan Carlos Copes Es, fue y será El padrino de nuestro programa Así que te traemos anécdotas Contadas de primera mano Pero antes de compartirle Estas charlas que me brindó Ay, tan generosamente En esa cocina Entre que tomábamos unos matecitos Y unas masitas Junto a la querida Miriam Copes Su esposa Quiero pasarte el acertijo Porque de esta manera Tenés más tiempo de participar Hay mucho material sobre el programa La película argentina del día de hoy Se llama Funes Un gran amor Se estrenó en 1993 Y fue dirigida por Raúl de la Torre Y una cantidad de figuras impresionantes La dirección musical de la película Fue de Don Atilio Protagonizó Graciela Borges Y Jean María Volonté Con actuaciones especiales De Andrea del Boca Moria Kazan Pepe Soriano Rodolfo Rani Nacha Guevara Son tantos Que muchos artistas tangueros También hicieron personajes Como Juan Carlos Copes Y María Nieves Que actuaron como el cachafás Y la esposa del cachafás Y se bailaron un tangazo Y esta es la consulta del acertijo Que tango bailaron María Nieves Y Juan Carlos Copes En la película argentina Funes Un gran amor Así que Para que nos vayamos inspirando un poquito Te invito a ir escuchando Al maestro Jairo Que interpretó durante la película El personaje de Julio El cantor de la orquesta Interpretó Yuyo Verde Un tango de 1944 Con música de Domingo Federico Y la letra de Homero Espósito Callejón 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 Lejano Lejano Íbamos perdidos de la mano Bajo un cieno de verano Que partió Soñando en vano Soñando en vano Un farol Un portón Igual que en un tango Y los dos perdidos de la mano Bajo un cieno de verano Que partió Déjame que llore Prudamente Con el llanto Viejo Del adiós Donde el callejón Se pierde Broto este yuyo verde Del perdón Déjame que llore Déjame que llore Y que recuerde Trenzas que me anudan Al portón De tu país Ya no se vuelve Ni con el yuyo verde Del perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido Y aquel cariño Un farol Un portón Igual que en un tango Y este llanto Mijo entre mis manos Y este cielo de verano Que partió Contame En estas charlas En esa cocina Soñada Juan Carlos Copes Me fue contando Distintos tramos De su vida Y me cuenta Cómo Siente a Troilo Desde muy chico Desde que Apenas soñaba Con ser milonguero Y empieza a bailar Y empieza a desarrollarse En la milonga Hoy Sin edición Les voy a compartir Esto que es muy especial Para mí Es un momento Honorable Para contame algo En que Juan Me empieza a contar Sobre sus primeros pasos Y se compromete A ser el padrino De nuestro programa Después de esto Más Troilo Atención 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 Tangueros Momento de celebrar El tango Porque tengo el honor De presentar A mi padrino Tantas veces Me dirigió Tantos asados Compartimos Situaciones familiares Presento Al más grande Juan Carlos Copes Oficialmente Es El padrino Artístico De nuestro programa Contame algo Ay Que agrandada Que estoy En este 11 de julio Él le va a dedicar Minutos A Aníbal Troilo Pichuco Cuénteme Maestro Hola Rosana Para mí Es un placer Hablar con vos Primero Y en segundo De que me ha dado La oportunidad De dirigirme En este momento Que se cumple El nacimiento De un grande De la música popular Como fue Aníbal Troilo Pichuco Mi contacto Con él Fue Que todos los milongueros Por ejemplo Yo en Atlanta Nos hicimos Al ritmo De él Él era Muy exquisito Y muy En todas Las partes Cantadas O tocadas Sin canto Él obligaba A que no perdieran El ritmo Así que nosotros Teníamos que seguir Al cantante O a la orquesta Con mucho respeto Y eso lo hacíamos En la milonga Así yo aprendí Prácticamente Te puedo garantizar A llevar ritmo Y melodía En la oreja Y transportarla A los pies En un lugar Tan lejano Como Atlanta En Villa Crespo Para bailarlo Para mí La etapa favorita Era cuando lo escuchaba En sus grabaciones O personalmente Cuando iba A algún baile Y el tango Que me definía No solamente A él Sino a mí también Era Quejas de Barrio Neum Ya sé que estoy Pianta Pianta O pianta No ves Que va la luna Rodando por callar Que un corso De astronautas Y niños Con un bar Me baila Alrededor Baila Vení Volar Ya sé que estoy Pianta O pianta O pianta O Yo miro a Buenos Aires Venido Tengo rion Y a vos te vi Tan triste Vení Volás Sentí El loco Barretín Que tengo Para Nos acompañan En nuestro programa Estudio La Vela Y Bukavec Diseño Gráfico Editorial Fotografía Dramaturgia de la Imagen Teatro Música Danza Comunidad de orquestas Industrias Culturales Publicidad Comunicate al 15 51089290 O 15 40 64 31 17 O al mail Marce B Larga U K Arroba Gmail Puntos Comunidad de orquestas Enloquece Tu corazón De libertad Ya vas a ver Contame Contame Algo De tu vida O de la mía De aquella historia Que no Como te comentamos Antes El acertijo tanguero Dedicado a Juan Carlos Copes Te consulta Sobre la película Funes Un gran amor Durante el film Está la presencia De la diosa Susana Rinaldi Ella interpreta El tango Como dos extraños Con música De José María Contursi Y letra De Pedro Laurens Me acobardó La soledad Y el miedo enorme De morir Lejos de ti Qué ganas Tuve de llorar Sintiendo Junto a mí La burla De la realidad Y el corazón Me suplicó Que te buscara Y que le diera Tu querer Me lo pedía El corazón Y entonces Te busqué Creyéndote De mi salvación Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos Ya ves Dos extraños Lección Que por fin Aprendí Cómo cambian Las cosas Los años Angustia De saber Muerta Ya La ilusión Y la fe Perdón Si me ves Lágrimear Los recuerdos Me han hecho Mal Qué gran error Volverte a ver Para llevarme Destrozado el corazón Son mil fantasmas Al volver Burlándose de mí Las horas De ese viejo Ayer Buenos Aires Angustia De saber Muerta Ya La ilusión La ilusión Y la fe Perdón Si me ves Lágrimear Los recuerdos Me han hecho Mal Más 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 Y seguimos En el homenaje Juan Carlos Copes Tercera parte Troilo Como padrino Del programa Él nos contó Muchas cosas Ya recordamos En otro momento Cómo se conocieron Que no fue De la mejor manera Y con el tiempo Vuelven A encontrarse Para trabajar Juntos Y es donde Nace Una amistad Inseparable Los dos Eligen Arriba del escenario Y también Abajo Me voy preparando Un cafecito El de la tarde Aquí en Buenos Aires Vos ¿En qué parte del mundo Estás Tanguero amigo? ¿Ya cenaste? Estás con una bebida Más espirituosa Y vos Y vos En el interior Un matecito Compartamos Esta anécdota Que nadie La puede contar Mejor Que el maestro Juan Carlos Copes Y nos encontramos Después En el Marabú En el Marabú Resulta De que yo Era un contratado De Carlos Apetit Que en la revista Adel Que presentaba Nacional Y Marabú Me puso a mí Con los chicos míos Que éramos Éramos Dos muchachos Que me acompañaban María Nieves Y dos chicas Con eso Me presentaba En Marabú Y en Marabú Resulta La casualidad De que contratan A Aníbal Troilo Pichuco Para En la parte Porque El Marabú Significaba El punto De encuentro De todos Los milongueros Sino Gente de dinero Que le adoraba A Pichuco Y iba ahí Porque había chicas Que trabajaban Y bailaban Muy pero muy bien En un momento Determinado Yo estaba mirándolo Porque no quería Perúderme Un solo tango O por lo menos Escuchándolo Y Siento una mano Que me apriza de atrás Después que Cuando entraba La jazz Y Me doy vuelta Y era Pichuco Y Pichuco Me abrazó Y me Se disculpó Se disculpó Pero de tal forma Que no terminaba nunca Y él mismo Los dos llorábamos Al mismo tiempo Fue una cosa Como Pidiéndome disculpas Por lo que había pasado En ese bendito Luna Par Del año 51 Guau Como viene esto Cuanta anécdota Enriquecida Sabes que me dio sed Necesito tomarme un troilo Para vos Para mi Mi longuero triste Troilo Con su orquesta ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Ahora les cuento otra anécdota con el maestro. Ya ha pasado el tiempo en que no me hablaba, que después sí empezó a montarme la coreografía de Se Dice de Mí por Motus Propio, que me llamaba Pispireta, que le voy a agradecer de por vida ese vals que me regaló para que pudiera bailar con Pepito Avellaneda durante toda la temporada. Seguimos haciendo cosas juntos en distintas casas de tango, nos tocó viajar también juntos y en el 2006, en el Festival de Tango Argentino en Buenos Aires, se hace el homenaje a Juan Carlos, donde él presenta la review de uno de los espectáculos que habíamos hecho años atrás. La pesada del tango se llamó este espectáculo. En el medio, en el marco de esta situación, el maestro me regala su libro, llamado Una vida de tango, ¿Quién me quita lo bailado? Y el prólogo se lo escribió el reconocidísimo director español, el cineasta, Carlos Saura. ¿Por qué les cuento esto? Porque ustedes lo pueden conseguir a través de la editora Corregidor, que quizá hasta lo podés conseguir online. Una vida de tango, ¿Quién me quita lo bailado? Y hablando de lo bailado, más anécdotas bailadas con la diosa María Nieves y el maestro enorme Juan Carlos Copes con Troilo. Los escenarios que con mucho orgullo yo compartí con él, porque ya me había convertido en el bailarín preferido de él. Él, cada vez que tenía un trabajo, ya sea en un club o en cualquier lado, me llamaba. Y yo, te imaginas, contento y saltando en una pata. Iba, y yo creo, me acuerdo de haber hecho televisión, en primer lugar, con él, todo un ciclo. Y después pasé a hacer, en La Boca, hicieron un espectáculo. En el Dante de La Boca, lo hicieron especialmente con un espectáculo que llevó Goar Mestre, que era el de Canal 13, llevó con la figura del momento, que era a Neval Troilo Pichujo. Ahí fue la segunda ocasión. Después de eso, siempre, cada vez que había algo que era para el público, él me llamaba para que fuéramos a bailar. Pero había exclusivamente, prácticamente, quejas de bandanín con él. En el 75, tuve el gusto de estar invitado como coreógrafo para Simplemente Pichuco, que era encabezado por Aníbal Troilo Pichuco y Horacio Ferrer. Para mí eso fue una equivocación de parte de los productores, porque en ese momento Cátulo Castillo vivía y podía haberlo hecho con él. Lo de Horacio Ferrer al público de Troilo, el tanguero de ley, no le gustaba a Horacio Ferrer en ese momento. Yo no le quito méritos, pero no era para unirlo como figura junto a Aníbal Troilo Pichuco. En el Teatro Odión, en el año 75, también componían el elenco. Alba Solís era muy importante porque estaba en Mundo Rivero, que cerraba con Sur el espectáculo con Aníbal Troilo, desde luego. Y después venía quejas de bandanión, que lo hacía yo con María Nieves, y eso cerraba el espectáculo en total. y eso cerraba el espectáculo en total. San Juan, Guedo Antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá de la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanjón, y un perfume de chullos y alfalfa, que me llena de nueve el corazón. Mundo, Mardón y después, una luz de alfalfe, ya nunca me verás como me viera, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas, nuestra marcha sin querella, por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo a muerte, ya lo sé. San Juan y Guedo Antiguo y no perdí, Pompeya y al llegar al terraple, tus veinte años, temblando de cariño, bajo el beso que entonces te rogué, nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amargura del sueño que murió. Mundo, Mardón y después, una luz de alfalfe, ya nunca me verás como me viera, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas, nuestra marcha sin querella, por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo a muerte, ya lo sé. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta que la despañe, muchacha, peca suena. Para cantar a tu estilo, aprovecha la promoción, estudia con Roxana Fontán en las clases online, a 40% de descuento durante 3 meses. Cualquier consulta o contacto, vía mail, podés escribir a roxanafontango, arroba gmail.com roxanafontango, arroba gmail.com Por lo que me fue contando Juan Ventura Esquivel, habitual invitado a nuestro programa, el milonguero editor y gran amigo de mi viejito, que tuvieron la oportunidad de compartir hermosos momentos con Aníbal Troilo, ellos me decían, es muy buena gente el gordo, es todo ternura, incapaz de lastimar a alguien. Hay una anécdota en Camarines, del hincha de River, Aníbal Troilo, y nuestro padrino, el hincha de San Lorenzo, en Camarines. Fue que River hacía como 10 años que no salía campeón, y él era hincha fanático de River, y no lo podía ver campeón, pero esa noche jugaban River y San Lorenzo. Y yo tenía, había traído de Estados Unidos, un pequeño televisor que lo tenía en el camarín. Entonces todo el grupo de músicos que lo acompañaban a él, entre ellos Grela, lo empujaron a que me viniera a cargar, porque nosotros íbamos perdiendo como por 3 a 0, 4 a 0. Y él se animó a entrar en el camarín empujado por sus músicos, y la anécdota es de que él vino y me dijo, hola Juanquita, ¿cómo estás? ¿Estás viendo el partido? ¿Cómo van? Pero para mí eso fue como perdonando el fracaso de San Lorenzo con River Play, que justamente ese año, también sirve como anécdota, el 75 fue el primer campeonato que resurgió River Play. Otra anécdota que es muy importante, porque en ese momento fui prácticamente, no fue grabado por nadie. El único que se animó fue Vergara Neumann, que era una milonga, que él me llamó en un momento de descanso en el trishow, me dice, Juanquita, vení, escuché esta milonga, que la voy a grabar, a ver si te gusta, a ver si vos le podés hacer una coreografía. Bueno, como yo en ese momento estaba muy americanizado, que había venido de Nueva York, y tenía un grabador, bueno, le digo, espere un momentito, maestro, déjenmelo grabar. Me permitió, desde luego, grabarlo, y en su camarín grabamos milonga de la azotea, solamente con el bandoneón de él, incluidos los gruñidos que él decía para que entrara el cantante, para que entrara tal músico, o para que entrara el baile. Todo eso lo tenía grabado, no es solamente una anécdota, sino es un premio, haber estado con él, y que esa milonga se la debuté yo en Vergara Neumann. Claro que sí, me acuerdo perfecto en Canal 11, mientras grabábamos los programas de Eduardo Vergara Leumann, que lo llamaba Botica de Tango, apareciste con el grabador y nos quedamos todos mudos, porque se escuchaban voces en la grabación y se notaba que era casera, y fuimos cayendo en la cuenta de que era Aníbal Troilo. Años después, te vi noche a noche, antes de salir a cantar, que también hacías este solo, y lo bailabas alrededor del bandoneón, y fue mágico. Creo que era en Tango Maggi Seducción en el teatro. ¡Qué anécdotas! Contame Nuestro regalo Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle destino Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después ¿Qué importa desde después? Toda mi vida es en ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor Tanto dolor Dolor de vieja arborela Canción de esquina Con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después ¿Qué importa del después? Toda mi vida es en ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Y acabamos de escuchar a Jairo En otro de los temas Que interpretó en el film Donde participaron Juan Carlos y María Nieves Naranjo en flor Se llama este tango Y es de los hermanos Espósito Contame Momento de revelar El acertijo tanguero Contame algo El tangazo bailado Por el cachafás Y la esposa del cachafás Personajes que encarnaban María Nieves Y Juan Carlos Se llama Gallo Ciego De Agustín Bardi Música 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 Hola amigos Soy Roxana Fontán Y formo parte de esta radio ¿Querés escuchar el programa Contame algo Todos los viernes al mediodía O si no En cualquier momento de la semana Metete en www.cancionargentina.com Será un gustazo encontrarnos Y así de que el día Que el día es largo Y así de rápido pasó otro Hoy Roxana interpretó De su CD Se dice de mí Los siguientes temas Contame una historia De Blaske Silla Quinandi El Choclo De Villol de Dicépolo Emi Longatriz De Piana y Manzi De su CD Tres al hilo El tema de Tarragó Ros María Va De su CD Ángel Porteño Balada para un loco Todos estos temas Los podes escuchar enteros En su canal de YouTube Roxana Fontán En oficial Y en Spotify Y nos vamos escuchando A Roxana Fontán En un tango de Dicépolo Llamado Tormenta Dedicado a la querida familia De Don Juan Carlos Copes Aullando entre relámpagos Perdida en la tormenta De mi noche Interminable Dios Busco tu nombre No quiero que tu rayo Me enseguiesca Ante el horror Porque preciso luz Para seguir Lo que aprendí De tu mano No sirve Para vivir Yo siento que mi fe Se tambalea Que la gente mala Vive Dios Mejor que yo Si la vida es el infierno Y el honrado Vive entre lágrimas ¿Cuál es el pie? Del que lucha En nombre tuyo Limpio Puro ¿Para qué? Si hoy la infamia Va al sendero Y el amor Mata en tu nombre Dios Lo que has besado El seguirte es dar ventaja Y el amarte Sucumbir Al mal No quiero abandonarte Yo Demuestra una vez sola Que el traidor No vive impune Dios Para besarte Ensáñame una flor Que haya nacido Del esfuerzo De seguirte Dios Para no odiar Al mundo Que me desprecia Porque no aprendo A robar Entonces de rodillas Echa sangre En los guijarros Moriré con vos Feliz Señor Al mundo Que me desprecia Porque no aprendo A robar Entonces de rodillas Echa sangre En los guijarros Moriré con vos Feliz Señor Si la vida Es el infierno Y el honrado Vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien Del que lucha En nombre tuyo Limpio Puro ¿Para qué? Si hoy la infamia Da el sendero Y el amor Mata en tu nombre Dios Lo que has besado El seguirte Es dar ventaja Y el amarte Sucumbir Al mal Yo siento Que mi fe Se tambalea Que la gente Mala vive Dios Mejor que yo Naceré Contra Y una gran voz Extraterrestre Me dará La fuerza Antigua y dolorosa De la fe Para volver Para crecer Para luchar Tendrá Tendrá un clavel De otro planeta En el hogar Porque si nadie Ha renacido Yo morré Mi nuevo Saire Siglo treinta Ya verás Renaceré 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 Contame 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 Algo De tu vida O de la mía De aquella historia Que no te olvida Que hiciste tuya Desde aquel día Contame 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 Algo Animate Que el día Es largo Si supieras Cuanto te extraño Tenemos tiempo Para escucharnos Quiero saber Amigos míos Cómo les fue Cuando no nos vimos Sébate un mate O abrite un vino Llegan recuerdos Llegan amigos Anecotario No compartido Contame algo Presto mi oído Arroz No compartido No partiré Si supieras No partiré Con Bottiré